Manolo, Pequín y Cristi Fernández Se está pasando el tiempo y yo ya me estoy dando cuenta Lo importante que eres para mi vida, lo bonito que es estar contigo Y lo triste que es haberte perdido Se está pasando el tiempo y estoy que pierdo la paciencia Yo pensaba que iba a acostumbrarme a quedarme solito y sin pensarte Que sería muy fácil olvidarte Siempre que te recuerdo mi vida se me transforma Le nace en alas y vuela lejos Así se están pasando los días y mi alma llora De sentimiento sin un consuelo Estoy arrepentido por no haber luchado un poco Me he portado como un tonto y ahora me está doliendo Voy por otro camino que ahora mismo no conozco Me da miedo y lo confieso Por eso me estoy muriendo Y si me toque a regresar a ti lo voy a hacer Yo no me voy a morir estando tu linda mujer Y si me toque a regresar a ti regresaré Yo no me voy a morir estando tu linda mujer Laura Vanessa, Mayra Bessandra, Guillana Carolina, mis amores Guantillo Ana Cárdenas, orgullo de papá Hoy que estoy convencido Ya veo las cosas diferentes Ya he probado del trago más amargo Y he pasado por espina a pies descalzos Y he llorado lo que nunca había llorado Dejarte sin motivos Me hizo creerme el más valiente Y mi orgullo en el suelo se ha quedado Lo que yo me creía ha terminado Al saber que de ti estoy enamorado Le pido a Dios que vuelvas conmigo Porque estoy triste Y he comprendido Cuanto te extraño No veo la hora de estar contigo Para decirte Que me perdones Y que te amo Estoy arrepentido Por no haber luchado un poco Hoy me siento como un tonto Y ahora me está doliendo Voy por otro camino Que ahora mismo no conozco Me da miedo y lo confieso Por eso me estoy muriendo Y si me toca regresar Para ti lo voy a hacer Yo no me voy a morir Estando tú, linda mujer Y si me toca regresar Por ti regresaré Yo no me voy a morir Estando tú, linda mujer Y si me toca regresar Para ti lo voy a hacer Yo no me voy a morir Estando tú, linda mujer Y si me toca regresar Por ti Perdón Y si me toca regresar Gracias por ver el video.